¿Vos te querés comer a Leo? ¿Por eso le preguntás tanto? Me estoy cuidando, imbécil. Dale, hoy a la noche. Después nos pasamos la dirección. Un beso. O se ahorcó en la celda. ¿Qué? ¿Quién es Ezequiel? El exnovio de Mara. No, no, no. El exnovio no, el asesino de Mara. Que no aguantó ni la cárcel ni la culpa. Yo, Oscar, lo vi en la comisaría. Sí, ayer, a la noche. Yo sé que es difícil, Chucky. Pero ojalá que en algún momento las cosas puedan ser como antes. Nunca más van a ser como antes, Manuel. Sabés quién es el responsable de eso, ¿no? Fuiste vos. Mejor. ¿Te parece que estuvo mejor? La vida y no pasa nada. Bueno, yo veo y después te digo, ¿sí? Vos tenés que hacer lo que me prometiste. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Vas a hacer un abrazo? Sí. Te amo. Yo también. Te espero en la cocina. Simón. No sé. Gracias. ¿Te querés quedar? ¿Querés tomar algo? Eh, ¿sabés qué? Ayer no fue un día lindo, ni para mí, ni para Zoe. Supongo que para vos tampoco. No. Bueno, eh, estuve preguntando a ver quién se va a morir primero de los dos. Hablá con ella. A lo mejor está bueno que diga lo que piensa. A lo mejor está bueno que te diga lo que piensa. Si ya hace un tiempo viene con eso, voy a hablar. Y me gustaría pasar más días con ella. Quiero ver más veces conmigo en la semana. Está bien. Bueno, después lo arreglamos. Después la paso a buscar para ir a comer. Sí, mamá, para... No sé, vamos a poder hablar más tranquila, papá. Sobre Zoe. No. No. No sé yo, decí que es excitante. Yo nunca tuve una experiencia como esta y me parece que la aventura me la merezco, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho que estemos juntas en mi casamiento. Bueno. No voy a estar, pero perdóname, soy mala, soy mala. Seguí. Y no digas tonterías, por favor. La última vez, mirá, hace 15 años que no nos separamos. ¿Qué verdad? ¿Eh? ¿Qué verdad? ¿Te acordás? Nos separamos cuando vos te fuiste de viaje al... ¿A dónde fue? ¿Cómo llama? Al... Al... Al Uri Torco. ¿Qué es ese? Al Uri Torco. Que te fuiste con el hippie, ¿te acordás? No le digas hippie, que era un divino peludo encantador que tocaba la batería, ¿te acordás? Era re hippie, veía ovnis en todos lados, mi amor. Decía que yo tenía dos platos en el pecho. Qué increíble. Ay, se te cayó todo. Uy, perdón. Dame. Dame, dame. Dame, amor. Dame acá. ¿Qué es eso? Uy, Dios. Dame eso, por favor. Dámelo. ¿Inés? ¿Qué? ¿Vos te volviste a hacer una mamografía? Sí, me volví a hacer una mamografía. ¿Por qué? Bueno, porque hay que hacerse mamografías, prevención, siempre hay que hacerse mamografía. Decime qué tenés. Eh, nada. Jurámelo que no se lo vas a decir a nadie. A nadie. Mírame. Mírame a los ojos. Ya lo juré. No se lo voy a decir a nadie. Ok, decime lo que tenés. ¿Vos te acordás que yo tenía un bultito en el pecho? ¿Te acordás que me dijeron que no era nada? Bueno, ahora en esta mamografía parece que sale, este, nada. ¿Vos estás loca? ¿Vos querés que yo no se lo diga a nadie? No, a nadie. A nadie, por favor. Faltan los estudios complementarios. Bueno, tienen que saber. No, hasta que no tengamos todos los estudios, no. Te lo pido, por favor. Puede pasar como la otra vez, ¿viste? Que no sea nada. Bueno, escúchame vos a mí. ¿Qué? Si pasa algo, a la primera persona que le vas a avisar es a mí. Sí, pero no va a pasar nada. Pero jurámelo. Jurámelo, te lo exijo. Te lo juro. ¿Va a estar todo bien? Claro que sí. Estaba pensando, me encantaría plantar unos tulipanes. Le prometí a Mara que le iba a llevar a Holanda a verlos. ¿Te gustaría que plantegas? Ajá. Pero antes de hablarlo con mamá, viste que ella siente que todos los temas del jardín son un poco suyos. No. Hablé con Javier a el falasco y me confirmó la cena, pero yo preferiría no ir ahora. No me siento con ganas de ir a cenar a ningún lado el sábado. Mi amor, por supuesto, como quieras. Me parece que no es momento. Estoy de acuerdo. Aparte, lo de este chico es tan raro. Una locura tan grande. Este chico es Ezequiel. Que a mí me... A mí en realidad me parece que es lo que vos decís. Estaba loco. Estaba loco y no soportó su culpa. No hay otra explicación. ¿Vos fuiste a la comisaría anoche? No. ¿Para qué iba a ir a la comisaría? Ah, te pregunto. No me des bolichas, por preguntar. Te amo. Yo también. Gusto. Vení, vení, vení acá. No seas cabrón, vení acá. Vení acá. Yo soy cabrón. Vamos a hablar. Vos no me decís las cosas como son. Y yo soy cabrón. ¿Qué querés que te diga si no te puedo entrar? Mirá, mirá, mirá cómo te pones. Mirá cómo te pones. No, échame la culpa a mí. No se preocupa a mí. Pero de verdad, quedarte con un abrazo, con una opinión. Me das un boleo en el culo. No compare las cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es los consejos pelotudos que te gusta andar a vos, que venís y hablás, cosas que te quedaron en el tiempo. Y otra cosa es que no me digas, que Manuel está saliendo con Rocío. No mezcles, ¿eh? Dice lo que tenía que hacer, Simón. Hablé con Manuel, hablé con Manuel, me calenté, lo putié, le pedí que hablara con vos. ¿Qué otra cosa quería que hiciera? Mientras tanto, ¿qué? Mientras él decidía si me lo decía o no. ¿Qué pasó? ¿Lo cubriste? ¿Le cubrías la mentira? Entonces, ¿qué sobra? ¿Cómplice? ¿Qué serías? No, no es así, no es así. No es así. Dejame hablar para que puedas entender. No es así, hijo. En serio, dejame hablar. Vos tendrías que haber hablado conmigo. Me tendrías que haber dicho las cosas como son. Pero te escapás. Yo no escapo. Te escapás. Yo no escapo. Sí, me escapé hace mucho tiempo. Vine y te pedí perdón. El que se está escapando sos vos ahora. ¿Sabes lo que te gusta? Estar en esta postura posilánime de víctima por la vida, llorando por los rincones. ¿Qué eso te gusta a vos? ¿Qué sería? No soy la víctima. ¿Qué sé? A ver, sos psicólogo. ¿En dónde me ubicás? Me dejás abrazarte. O sea, mi ex está saliendo con mi mejor amigo. ¿Yo qué sería? A ver. Es la vida, hijo. La verdad, cosas que pasan. No, no son cosas que pasan. No pasan normalmente. Son cosas que vos haces. Que es completamente diferente. Interrumpo, Che. Perdón, perdón. ¿Qué tal, Cholo? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué pasa? ¿No hay trabajo? No, yo que estaba molestando. Igual ya se va. Todo bien. Después de 6 de la tarde podés hablar lo que quieras, ¿sabés? Buscá algo para hacer, ¿vale? Perdón, perdón. Chao. Tomáte la... Salí de ese lugar, loco. De verdad. Pensá, pensá. Dale. No sé, ¿tuviste así como algún pensamiento raro de noche o algo así? No. ¿Y qué hiciste con papá? No vamos. Zoe, yo sé que vos estás enojada conmigo. Y nada, solo quiero que sepas que cuando vos tengas alguna duda o quieras hablar conmigo, yo siempre voy a estar. Para mí, Zoe, lo más importante que yo tengo... Zoe. Tengo hambre. Bueno. Te voy a traer la merienda, ¿sí? Ajá. Hola, hola. Hola. ¿Vas, tranquila? ¿Sí? Bueno, no sé, en realidad. Eso está enojada, está muy enojada conmigo. Bueno. No me habla. Bueno, ¿le podés dar tiempo? ¿Va a estar todo bien? Confía en mí que vas a ver todo mejorar, ¿sí? ¿Sí? No sé si va a mejorar. Pero me parece que todo está cada vez peor y va a seguir siendo así. Yo te aseguro que todo va a ser distinto. Confía en mí. ¿Y si no podemos? La vamos a poder. La vamos a pelear. La estamos peleando. ¿Sí? Bueno, le voy a llevar esto porque... Nada. Se va a enojar más. Bueno, pero llévate esto, vale. Es hermosa. Gracias. ¿Zoy? ¿Y ella? No sé, no la vi. Estaba sentada acá, pero... Estaba... Sí, estaba acá recién. ¿Estaba acá? ¿Cómo que...? ¿Estaba acá? ¿Estaba hasta el baño? Haceme un favor. ¿No te fijás vos en el baño y mojé? Sí, vos, sí. Sí, sí, sí. A ver. Voy a la calle. Voy a la calle. ¡Zoy! 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 ¿Zoy, mami, estás acá? ¡Zoy! 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 Madre, Zoy. Ayúdame a buscar a Zoy. No sé dónde está. Se fue. Estaba en el bar y desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estaba en el bar y desapareció. ¿No está Zoy? ¿Te estás jodiendo? No te estoy jodiendo. Si no, ayúdame a buscarla. ¿Sí? ¿No está en el bar, seguro? No está. No está. ¡Zoy, Zoy, que no debe estar lejos. Dale. Puta madre. ¿Todo bien? ¿Estaba o no estaba? No, no, no. No había nada. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué soy? Se fue. No sé si me está desaparecido. Estaba ahí sentada y no está más. ¿Cómo desapareció, Rocio? Está en la calle. Escuchame. No sé qué decir. Pará, 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 Manuel. Pará, pará. Si aparece, llámame. Bueno, ustedes también llámame. Dale. No sé, no sé. ¿Puedes ir más despacio, por favor, Simón, porque no puedo ver nada? Ah, pará un poco, la puta madre. ¿Para qué te la dejo a vos? No me putees a mí, no me putees a mí, buscá a tu hija, dale. Ni en esto puedo confiar en vos ahora. Ya ni en esto se puede confiar en vos. ¿Puedes buscar? Sí, estoy buscando. ¡Zoy! ¿Dónde mierda está? No sé, ¿dónde carajo se metió? ¡Zoy! Pero tan lejos, pudo haber ido. ¿Podés ir más despacio, por favor? Me ponés nerviosa. Pará un poco, pará un poco. No sé para qué te la dejo, la niña no quiere estar con vos. Un segundo, Simón. Le estaba preparando la vivienda. Me distraje, nada más. Me distrajiste, te distrajiste. La puta madre que me parió, no sé ni a dónde estoy yendo. ¿Qué estabas haciendo? Estás muy ocupada con Manuel en la cocina, ¿no, Trolita? ¡No! Hola, amor. ¡Hola! ¿Qué haces? La nena está acá. ¿Yo está acá? Sí, pero vino sola, ¿entendés? ¿Cómo que vino sola? ¿Cómo que vino sola? Llegó solita. Pero no puede venir sola. Por favor, escúchame. Tranquilo, está muy angustiada, está muy estresada esta criatura. ¿Pero qué pasó? ¿Sabés qué pasó? No, no, sí. Mirá quién vino. Ahora entiendo. Mirá, mirá. Mirá cómo está tiente la abuela Irene. Hola, chiquitita. Hola, abuela. Hola, mi amor. ¿Vos sabés que estuvimos tratando a las dos de hablar con los papás? Pero no, no, no tengo señal en este teléfono. No sé qué... ¿No me prestás el tuyo? A ver si... Sí, te voy a ver. Esperá. Ahí vengo, ¿eh? A ver, seguro que... Hola, mi amor. ¿Cómo que viniste sola? En patineta. En monopatín. ¿Te pariaste con mamá? ¿Qué pasó? Pero no podés venir sola. Preocupás a mamá y a papá, loca. ¿Qué pasó? No me importa. ¿Cómo que no importa? ¿Te enojaste con ella? ¿Por qué? Te reto. ¿Qué pasó? Cholo, una llamada urgente para vos del trabajo. A ver. Sí, Julián. Ya viene, ya viene la abuela, mi amor. Ya ven. Ahí te traigo un poquito más de té con leche. Ahí va. Ahí ven. ¿Qué pasa? Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Podrás creer que dio a la madre besarse con Manuel? No tiene vergüenza. No. Hola, ¿quién es...? Sí, Julián, sí. ¿Me querés decir dónde carajo están los padres de Zoe? Sí, está acá, está acá. ¿Qué? ¿Dónde están? Voy para allá. ¿Qué pasa? Tuvo un accidente, Rocío. Y Simón tuvieron un accidente. ¿Y cómo están? No sé, están en el hospital. Ay, no, no. ¿Pero qué te dijeron? Voy para allá, mi amor, están en el hospital. Dejadme que... Mi amor, este... ¿Sabés qué? El abuelo tuvo un problemita en el trabajo. Me tengo que ir, pero después seguimos charlando, ¿sí? Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Te quedás con la abuela? ¿Sí? Con la futura abuela. Ya es hora, abuela. Manuel. Ahí. Hablé con Chulo y está viniendo para acá, ¿sabés? ¿Sí? Soy Soy está en la casa de mi vieja, fue sola para allá ¿Cómo fue sola para allá? Fue sola ¿La nena fue sola para allá, boludo? Fue sola No, lo único que falta es que le pase algo a Zoe y ya está Me pego un tiro y se le pasa algo a Zoe No hay ningún problema Eso no pasó No, está bien, no pasa Quédate tranquilo, va a estar todo bien Va a estar todo bien No está nada bien, boludo No está nada bien ni por mi culpa O sea, yo cagué todo esto Cuando empecé con esta relación, cuando se lo dije Porque todo tiene que ver conmigo Porque si no, esto no hubiera pasado No hubiera pasado Un accidente Que venga el médico a medida que mi amigo no se va a morir Que venga el médico a medida que mi amigo no se va a morir Lo único que estoy pidiendo Calmate un poco Estamos en un hospital, necesitamos estar enteros Yo te necesito al lado mío Así que que vos te rompas de esta manera, a mí no me sirve Necesito que estés al lado mío, loco Dale, vení, dale Dale, dale, dale No tenés la culpa de nada No tenés la culpa de nada Chico, hola Chico, ¿qué pasó? Tuvieron un accidente... Creo que un accidente de... Y que fue grave ¿Dónde está? Y ahora están en terapia Estamos esperando al médico ¿En terapia? No dice el médico ¿Pero reacciona, Simón? Tania, tranquilizate Están haciendo lo que pueden con Simón No reaccionó Pero... ¿Estás despierta? ¿Pero es un médico con quien a volar? Estamos tratando de hablar con un médico Él no quiere que yo lo moleste No nos dicen una mierda No nos dicen nada Carolina Sí, decime, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿O te llamo en mal momento? No, lo que pasa es que en este momento estoy en un hospital Porque unos amigos tuvieron un accidente de auto ¡Qué barbaridad! ¿Fue grave? Sí, sí, bastante, bastante grave Igual estábamos cerca con Manuel Y llamamos a la ambulancia ¿Vos me llamás por algo en particular? No, 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 no te preocupes Anda tranquilo, no te preocupes Yo te llamo en otro momento Sí, discúlpame, por favor ¿Todo bien, Carolina? Sí, todo bien La señorita quiere hablar con vos Perdóname, querida Tu nombre era... Noel Noel Carolina Sí, sí Yo soy una amiga de Mara ¿Vos sos una amiga de Mara? Sí ¿Podemos hablar? ¿Unos minutos? Claro ¿Puedes ser a solas? Sí Sí, sí Sí, claro No se preocupen Ya las dejo Cualquier cosa que necesiten Se lo piden a Rosa No se puede creer, loco Pobre pendejo Sí, ¿por qué no vamos con el camión? No, no, tomemos un taxi en la calle A ver si hay quilombo acá ¿Qué quilombo va a haber? ¿Eh? ¿Qué es eso? Fidel, ¿me podés dar los papeles De los remitos de la semana pasada? Que no me diste nada Te lo doy después Hay quilombo ¿Cómo que hay quilombo? Sí, hubo un accidente con el auto Entre Rocío y Simón Me está jodiendo ¿Están bien? No sabemos Está en internet Estamos yendo para allá No Le avisaron a Luciano Yo me tengo que quedar acá Porque alguien se tiene que quedar Yo le aviso Me avisan a mí Cualquier cosa Ay, por favor Qué momento de... Avisame, Fidel, por favor Ah, bueno ¿Qué pasa? ¿Es feriado hoy? No, se fueron todos Porque... ¿Se fueron todos? Sí, porque Simón y Rocío Tuvieron un accidente, parece ¿Con un camión mío? No, con el auto de ellos Pero parece que es grave Estaban todos muy nerviosos Este Simón lo que toca Lo rompe Es increíble este pendejo Es horrible lo que pasó La verdad que sí Yo me siento, la verdad Pésimo ¿Por qué? Porque le decía cosas muy feas A Rocío ¿Por qué? Por cosas nuestras De antes, ¿sabes? No es gracioso igual Bueno, se te cumplió Leíto, querida Qué feo lo que me estás diciendo Luciano Te estoy diciendo que me siento mal No seas supersticiosa Lo que toca, toca ¿Sabes? No tiene nada que ver vos Acá tenés los contratos Que me pediste Chequea que esté todo bien Y cualquier cosa me avisas Y lo corrijo Genial, escúchame una cosita ¿Qué? Maxi ¿Qué pasa con Maxi? ¿Qué pasa? Con Maxi es un divino, Maxi Nada pasa con Maxi Bien, pero pasó algo Salieron Quieren salir ¿Qué onda? Contame Salimos Fuimos a comer Fuimos a tomar algo Igual no entiendo mucho La pregunta Me estás poniendo un poco incómoda La verdad ¿Incómoda? Es que ¿sabes qué? A veces es preferible No mezclar las cosas ¿Entendés? No, yo no estoy mezclando nada ¿No? La verdad que no No, yo sigo haciendo mi trabajo Bueno, yo quiero que sigas así ¿Sí? ¿Me seguís? Te sigo, eso no va a cambiar Mira, te lo voy a poner de esta manera Estoy un poco cansado De los vínculos Entre los empleados De mi empresa ¿Entendés? Entonces como Maxi Y vos, no empezaron a salir Más vale prevenir que llorar Más vale no salir nunca Mirá, eh A ver A mí me gusta en serio tu hermano Sí Me gusta, de verdad Sí Sí, ¿sabes lo que pasa? Una cosa no es compatible con la otra O sos mi empleada, querida O sos la novia de mi hermano Bueno, pero tu mujer es la contadora de la empresa, ¿o no? Voy a hacerle cuenta que no escuché lo que dijiste Y te voy a seguir explicando Hay clientes que se ponen contentos Y se muestran más predispuestos Hacia mí Y hacia mis negocios Cuando los atendés vos ¿Entendés? Si vos solo no veis mi hermano Eso cambiaría Y yo no quiero que cambie Entonces vos pensalo Tranquila Está todo bien Pensalo, ¿sí? Cualquier cosa me avisas Y yo te preparo la liquidación Y seguimos siendo amigos ¿Sí? Bien Voy a ver esto No sé, estaba como muy, muy sacada últimamente Bueno, pero no sabés cómo fueron las cosas Por ahora fue el otro auto No sabés Por favor Tenía la cabeza todo el tiempo en Rocío, ¿entendés? En sus problemas con Rocío Estaba como... Yo le decía Frená, bajá un cambio Y nunca me escuchó Jamás Bueno, quedate tranquila Vamos a esperar a que el médico salga Y nos diga cómo está Simón No nos adelantemos Por favor, te lo pido Ya está mal Ya está mal ¿Por qué Rocío se subió al auto de Simón? ¿Entendés que por eso choca? Porque todo el tiempo Lo pone en situaciones lentes, ¿sí? Te juro que es así Basta Ay, Dios mío Tengo una sensación tan espantosa Un presentimiento horrible Kila, no te preocupes Están los médicos adentro cuidándolo Seguramente lo están atendiendo bien No nos adelantemos Lo único que podemos hacer Es esperar Y estar tranquila Ay, a mí me gustaría verlo Bueno, cuando vengan el médico Ya le voy a decir que vos lo querés ver Y seguramente te va a dejar entrar Te veo con hermoso Agua para Tania Qué mierda, ¿no? Todo esto Sí Sí, la verdad que es una cagada Tania está remante a mí Sí, todos Sí, todos Manuel Yo Una cagada Perfectamente No se podía No se podía permitir que se asombre ¿Qué dice Cholo? No, no, no No terminabas esto No, no, no De quién es la cámara ¿De quién es la culpa? Contestame de quién es la culpa Lo único que hice fue sacar a tu hijo de adentro y consigo y quiero que estén bien No, claro, sí querés que estés bien Claro que sí Mi nieta sabía ¿Sabés por qué se escapó mi nieta? Porque te vio besando a su madre Cholo ¿Entendés? Por eso se escapó Cholo, ¿para qué? ¿Qué? Vamos a editar en el pasillo del hospital ¡No se me está encarando el pelotudo este! No es un pelotudo Vamos a calmarnos todos un poco Que no sirve de nada ¿Puede ser? ¿Familiares del Arcon? Sí, soy yo el padre de Simón ¿Qué tal? Soy el médico que se ocupa de Simón y de Rocío ¿Cómo están? Rocío está bien Con algunas contusiones mínimas Y un pinzamiento cervical Pero está fuera de peligro ¿Y Simón? El caso de Simón es más complejo Hola, mamá Hola, querida Tu mujercita tiene una visita ¿Quién? No sé, no la conozco, chica Últimamente en esta casa puede venir cualquiera Oh, por favor, mamá ¿Dónde están? En el living Permiso Hola, mi amor Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Noel era amiga de Mara Lamento mucho lo que pasó con Mara Sí, sí, sí Nosotros también estamos consternados No lo podemos creer Y Noel me estaba contando Que parece que Mara y Ezequiel Últimamente se estaban llevando De una manera muy violenta ¿Cómo? No, no, no sabíamos nada Que él la amenazaba Dios, haber sabido esto antes Sí, perdón que no vine antes Lo que pasa es que me enteré por el diario Yo no sabía que estaba desaparecida No, 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 por favor Lejos, lejos de querer echarte algo en cara A todo lo contrario Lo que pasa es que la verdad Que estamos buscando explicaciones A toda esta locura No, yo te pregunto ¿Por qué mi hermana se escondía? ¿Por qué no vino a contarlo? ¿Por qué no...? No sé, yo una vez le dije Andá a hablar con tu familia Ella se puso muy mal Muy mal Creo que no quería entender Que Ezequiel era muy violento Lo que pasa es que estas son Las típicas cosas que pasan Las cosas que pasan con la violencia La víctima no se anima a hablar No se anima a hablar Y después cuando lo hace Ya es tarde, amor Esto es lo que una bronca me da No, dale gracias Por venir a contarme vos esto Me encantaría seguir en contacto con vos Y poder seguir hablando Más cosas de malas Sí, yo ya me voy Te acompaño No, no, por favor La acompaño yo Tranquila, tranquila Quedate Noel Relajate, por favor Por acá Muchísimas gracias por venir, Noel Me partió el alma A ver así a su mujer Sí, a mí también me parte el alma Pero malo bien es la única forma que tengo De que ella termine con su duelo Vos no habrás tenido nada que ver, ¿no? Pero, ¿qué estás diciendo? Tenés mucho cuidado con lo que decís Ese pendejo era un falopero Yo no inventé nada Lo único que quiero es ver bien a Carolina ¿Te queda claro? Sí, bueno Yo ya cumplí con mi parte Ahora te tengo que cumplir a vos Ya está Ya está Tengo una persona justa para vos Dame 24 horas y yo te llamo ¿Está? Mirá Se me quedo sin batería de tristeza Ni un mensaje, ni una llamada perdida, nada Perdón Estuve ocupada Estuve a full O sea, a lo mejor te puedo llegar a perdonar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No sé, como que... ¿Vamos a tomar algo? No, porque me voy al hospital A ver a los chicos Prefiero ir para allá Bueno, te acompaño No, 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 no De verdad Prefiero ir sola ¿Sí? ¿Pasa algo? No ¿No? ¿Te quiero dar un beso? ¿Me cobre la cara? ¿Qué pasa? No, que no quiero tener problemas, Maxi Es eso No, nada más ¿Con problemas con quién? No me hagas hablar Te lo pido por favor, basta Pará, 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 escúchame Hay otra historia acá de frente conmigo ¿Otra historia? ¿Hay otra historia de otro tipo? No, callate la boca No Callate la boca, no Me vino a hablar tu hermano Y me pidió que no, si éramos Nosotros Eso Te callás la boca No digas nada ¿Dónde vas? Vení para acá ¿Estás loco? No, estás loco ¿Vos me estás jodiendo que te dijo eso? No, no te estoy jodiendo Me quemó la cabeza con mil preguntas Y me dijo que ya que no teníamos nada serio Que no avancemos Por favor, no le digas nada Por favor ¿Pero quién carajo se cree que es? ¿Cómo que? ¿Quién carajo es? Yo también soy el dueño Y no puede hacer eso No puede meterse en mi vida No digas nada No me quiero quedar sin trabajo No te, nadie te va a arrasar Quedate acá tranquila Ay, Dios Es que yo no voy a pagar semejantes pelotudes en la duena Te tenés que dar cuenta Vos no te fue a manejar a la gente Hermano Te tenés que dar cuenta ¿Por qué no me hablás a mí? ¿Por qué no venís de frente? A ver, esperá que ahora te llamo Aguantame que ahora te llamo Que hay tu problemita acá Vos no te das cuenta Estoy hablando por teléfono Me importa un carajo Me importa un carajo ¿Desde cuándo digitás vos con quien salgo yo? Decime Ah, está bien Veo que Leito te fue con el cuento No me fue con ningún cuento Estábamos hablando y me lo contó Sí, me dijo ¿Cuál es el problema? Quiero que si pasa algo Yo voy a seguir saliendo con quien se me cante las pelotas Y vos a Leo no la vas a echar Y no la vas a amenazar No la vas a amenazar Bueno, yo te voy a decir algo Esa mina no te conviene Te va a hacer mierda ¿Qué vos qué tenés? La bola de gritar Vas a venir llorando ¿Quién sos vos para decir No te conviene, te conviene? ¿Quién sos? Bueno, mirá Sabés qué pasa Vos salís con esa mina Te va a hacer quedar como un idiota ¿Entendés? Ah, mirá Yo sé lo que te estoy diciendo Yo te estoy avisando No te conviene ¿Por qué no te ocupás de tu matrimonio? Que es un quilombo En vez de ocuparte de mí Ubicate Ubicate las pelotas Yo estoy harto de vos Y de estos manejos que hacés Conmigo no, ¿eh? Conmigo no juegues por atrás No psicopatés a la gente Con quien yo estoy No me jodas Tomatela Tomatela No, no soy un empleado No me vas a decir tomatela ¿Eh? Yo soy barraco ¿Te olvidás? Soy barraco A ver si me entendés Esta empresa la hice yo, querido Mientras vos ibas al colegio La hice yo Por algo tengo esta oficina Y vos estás ahí afuera ¡Ubicate! En los papeles Somos 50 y 50 ¿Eso también te olvidaste? Y no me rompas las pelotas Porque pongo un auditor acá Y vamos a ver Quién se queda con esta empresa Pensalo, ¿eh? Que está complicado Mamá Que Simón Está complicado ¿Qué parte no entendés? ¿Complicado por qué? Es un chico sano Deportista ¿Qué por qué? ¿Por qué complicado? No sé Tuve un golpe Muy fuerte en la cabeza Y además tenía Una hemorragia interna No, Julia No, no Decime que no es verdad Lo que me estás diciendo Pasa, sí Pasa que no sabía En dónde Dónde estaba Y la encontraron Y bueno Pudieron controlarla Pero igual Sigue inconsciente ¿Yo tengo que estar ahí, Julián? No, mamá No, mamá No, yo necesito que te quedes con Zoe Cuidala Entretenela No sé Hacé lo que sea Yo llegué Me voy a dar una ducha Voy a comer algo Y vuelvo al hospital ¿Pero qué? Y Cholo Cholo No, mamá Cholo está allá Y yo en dos minutos Quince minutos Estoy allá de nuevo Otra vez en el hospital Necesito que te quedes con Zoe Por favor Está Andrea acá conmigo Quédense tranquilos Pero por favor Manteneme al tanto Hijo Llámame todo el tiempo Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una pesadilla Esto es una pesadilla ¿Qué pasa? Dios, contame Simón está mal ¿Cómo va? Está mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Zoe? En el cuarto Está tranquila Por favor Entretenela Entretenela Me voy a lavar la cara Que no se dé cuenta de nada Yo me voy a lavar Yo me voy a lavar ¿Qué pasa? Están los Inés Empezó a caminar Y llegó solita Hasta la casa de Inés Pero ¿Cómo que no? Pero Va a salir Yo sé que va a salir Bueno, pará Quédate ahí Quédate ahí Es que quiero verlo ¿Me puede llevarlo? No puede verlo Es que quiero ¿Cómo que no puedo ver a Simón? No, dijeron los médicos Que tenés que quedarte tranquila ¿Pero qué tiene? Nada Está Está con Cholo, Cholo ¿Y si le pasa algo a Simón? No le va a pasar nada Yo me voy a sentir muy culpable Déjame ir a ver a Simón Por favor No, no Créeme que yo no quería Que pasara todo esto No, yo tampoco Antes de chocar Estábamos discutiendo No me cuentes eso No me cuentes Sí, que pasa algo Yo me voy a morir Con esta culpa que tengo No va a pasar nada No tiene que pasar nada Por favor No me odies, por favor No te odio, te amo No te odio Bueno, ven y quédate acá Vení conmigo Bien Te amo Adiós Yo sé que me estás escuchando Hijo Te voy a ayudar a pelear A salir de ahí Dale Cholo ¿Querés salir un rato y yo me quedo? No, vale ¿Seguro? Bastante tiempo estuve ausente de él Quiero que Ver cuando se despierte Quiero estar Bueno, pero no sirve de nada No me te echas culpas Todos los días me he hecho culpas Boleá Necesitan dadores de sangre Y yo no puedo Porque tuve hepatitis ¿Vos podés dar sangre? Sí, claro Yo le doy la vida a mi hijo Claro, sí No, está bien Sangre nada más Mañana me ayudas Vale, sí Bueno ¿Te querés quedar un rato más? Sí, sí Bueno, yo estoy afuera Gracias Pero, ¿por qué no llamo a mi papá? Porque está haciendo un viaje largo, mi amor Enseguida que cuando pueda te va a llamar ¿Y? ¿No comí la milanesa que te hizo Inesita? Sí ¿Eh? ¿Qué pasa, mi amor? Mírame, mírame Vos tenés que saber que en cuanto puedan Tanto tu papá como tu mamá Te van a llamar Y se van a venir inmediatamente a ver Pero mi mamá no ¿Cómo mi mamá no? No, no la quiero ver a mamá ¿No la quieres ver a mamá? No, porque No me gusta que esté en la vida con Manuel No, no me gusta Ah Sí Sí, sobre gustos No Comeme un poquito de milanesa Come Bueno, dale Quedamos así entonces ¿Me mandás la dirección por mensaje? No me gusta por teléfono Después, cuando nos veamos Dale Dale Dale, voy, voy Chao Hola, ¿cómo te va? ¿Te habla Leonora? Cliente 598 ¿Te puedo pedir un auto para el bar? Dale, gracias Chao, hasta luego Hola Ay, qué susto me pegaste ¿Qué haces? ¿Salías? Sí Bueno, pará Te quiero contar algún segundo ¿Vas un minuto? Sí, sí Decime Hablé con Luciano Para que no nos jodas más ¿Para qué hablaste con Luciano? No entiendo por qué Te pedí que no No, pero No quiero tener problemas en mi trabajo Bueno, justamente Para evitar problemas ¿Eh? Cuentas claras conservo la amistad Es así Perdón, yo no quiero ser amiga de tu hermano Es mi jefe Yo también soy tu jefe ¿Cuál es el problema? Hablamos los dos Jefe con jefe Además, soy tu jefe y un poquito más ¿Eh? Él no tiene por qué opinar sobre ese poquito más ¿O no? No, eso es verdad Bueno, Luis ¿Pero que se pelearon mucho? ¿Mal? Sí Ay, ¿para qué, Maxi? Pero bueno, viene de antes Él se cree que es el único jefe, ¿entendés? En la empresa Y no es así Yo también estoy El problema es que cuando murió mi viejo Él se hizo cargos Era un pendejo No me interesaba Me aburría Estaba en otra No sé Pero ahora cambié No quiero más eso Crecí Se nota eso, ¿eh? Bueno, quedate tranquila, vos Tu puesto está asegurado, ¿eh? Salgas con quien salgas Bueno, gracias Eso no quiere decir que, no sé Que tengas que salir conmigo para conservarlo ¿Vos estás pensando eso? No, 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 no Yo estoy saliendo con vos para conservar el impuesto No, 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 no No pienso eso Es para que vos no lo pienses No, no lo pienso ¿Todo bien, pa, eh? Lelito, te está buscando un remis en la puerta Ay, sí ¿Le avisás que ahora voy? ¿Que ahora salió? ¿Qué parece? No, le no se aguacha Te saco el moño, si no No, todo menos el moño, ¿eh? Gracias ¿Puedo preguntarnos? Sí, obvio Voy a comer con mi mamá Bueno Porque con este tema de que se va de viaje y todo eso Viste, me quiere ver todo el tiempo Así que voy a comer con ella ¿Te vas a buscar después? ¿Te las alcanzo a alguna vez? No, no Es una noche, mi vieja Prefiero que nos veamos mañana Así tenemos más tiempo y todo eso ¿Te parece? Bueno, mañana Mañana Chao ¿Me puedes decir por qué estás tan divino vos últimamente? Dame una respuesta, por favor ¿Por qué me importás? Mucho ¿No se nota eso? Sí, se nota Y es muy lindo que se note Vamos a comer, dale No, no tengo ganas Vamos a comer No, no, no tengo ganas ¿Viste? Nada, nada Come vos, yo no tengo ganas De verdad No, no tengo ganas ¿Qué te vas a quedar acá pateando la pared? No, en eso tenés razón No me tengo que quedar acá Tendría que estar ahí, en la clínica Con ellos dos ¿Qué clínica? En la clínica está cholo No hinché las pelotas ¿En la clínica está cholo? ¿Vos te das cuenta? Vení, ahí nos pongo la cabecita Está sacando todo, ¿no? ¿Te das cuenta que yo soy el culpable de lo que pasó, no? Del accidente soy yo el culpable ¿Te das cuenta de cómo me puedo llegar a sentir, no? Mirá, como muy bien dijiste, fue un accidente Un accidente que se pudo haber evitado O sea, el accidente viene porque se les escapa a Zoe Porque yo soy responsable Porque ellos dos están peleando como locos Vos no tenés idea ¿Cómo va a reaccionar Zoe? No tenés idea ¿Qué hice auto y va a pasar por la esquina de esa cuadra? Vamos, vamos fuera, dale Vamos Vos no tenés idea de lo que yo siento Vos no tenés idea de lo que yo siento De verdad te lo estoy diciendo Yo te quiero sacar Yo soy responsable Ya lo sé Pero soy responsable desde el momento que me metí con una mina que no me pertenece ¿Ok? Ya está Si faltaba algo era esto Manuel, vamos Están ellos dos internados, están mal Yo estoy acá como un pelotudo Manuel, vamos No tengo ganas, respetame, dejame solo Y perdoname, no es con vos Sabes que sos un tarado, vos ¿Por qué soy un tarado? Porque digo la verdad, porque pongo el corazón arriba de la mesa Si se salvan, te juro que me voy de rodillas hasta Luján Ojo con lo que prometés Ojo con lo que prometés Pará, si no cumple, ¿qué pasa? Y lo castiga Dios Sí ¿Y qué mal lo puede castigar Dios? Oiga, señor, escuchen qué Habló rapid, claro Vos qué promesa no cumpliste, gente Se lo digo de verdad, muchachos Yo estoy agustiado de verdad Si se salvan, yo te juro que me voy caminando hasta Luján Ya se va caminando Dentro de dos minutos va en moto Yo te banco al chico bajo la gasa de pan ¿Cómo está? No quiere comer, no quiere salir, no quiere hacer... Pero así yo no voy a adelgazar nunca Me voy a tener que comer la de él ¡Para el comer! A mí me pasa al revés ¿Qué querés que haga? Me pongo mal, pero me pongo mal Y como, como, como ¿Leonora sabe estar al tanto de todo? Sí, ¿y por? ¿Y por qué no está? ¿Por qué no aparece? No, no, hace bastante que no aparece Todos nos preguntamos lo mismo Convengamos que está rara ¿Cómo rara? No sé, está rara Habla diferente, se viste diferente Está rara No, no, no juguemos a la gente Antes de preguntar No, no, no estoy juzgando Te estoy diciendo que está rara Nada más ¡Está rara, está rara! Te estoy peleando, pero Si me dicen que está rara Es para prestar atención ¿Qué sé yo? No, no, no es algo malo Te estoy diciendo Está rara No, no, no Sería genial que se empiecen a pelear Ustedes No, no Qué buenísimo Salud, chico Yo tengo muy poquitito ¿Qué salud? Salud, mamá Para cortar un momento De hecho, ahí está No, es que no No Procío, estás loca Esperá, Cholo, por favor Volví a la cama Es un segundo Necesito verlo a Simón Es un segundo, por favor Simón está bien Simón está bien, hace mi caso Volví a la cama Por favor, te lo pido Necesito verlo un minuto Y sacarme la imagen Que tengo de la cabeza Confía en mí Es un minuto Está bien Por favor, Cholo Un minuto Acompáñame, es un minuto Hasta la puerta, nada más Y volvemos Dale Te vas a caer Simón está delicado Pero va a salir adelante ¿Ves que no te mentí? Yo no Puedo estar sola No, no Es un minuto Nos van a quedar Es un minuto Te espero fuera Perdóname Por favor, perdóname Cuando empecé Con todo esto Te juro que Me imaginé Todo lo que podía pasar Pero esto no Yo no quiero Que estés así Perdóname Perdóname Por favor Sé que estás Enojado conmigo ahora Y no Y no te lo voy a pedir Por mí Te lo voy a pedir Por Zoe Ella Te necesita Y tenés que estar bien Prométeme Que vas a estar bien Simón Por mí también Te lo voy a pedir Por favor Yo no No puedo seguir sin vos Te podés poner bien Por favor Perdón 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 ¿Qué pasó? Tengo anemia La re... ¿Qué tiene? No puede dar sangre con anemia No puede dar sangre Es embarazado Bueno, pero escuchan Necesitamos dos dadores de sangre Estamos en cero ¿Quién puede dar sangre a ustedes? No, yo no Yo no Me hice un tatuaje hace poco Si quieren les muestras No, no, no Yo puedo Yo puedo Yo puedo Tú ve, pará Tú ve monocleosis, boludo No podés No podés Bueno, pero que pregunte Que Quito puede Que Quito puede Que fuerte Yo no acompaño Preguntá Preguntá Ahí El segundo El de la izquierda Ahí Se pregunta Hola Hola Bien, bien Eh... Rocío estaba un poco mejor Sí, Simón por lo menos me empeoró Pero el tema es que necesitamos un dador de sangre Ahora fueron a preguntar si pueden dar sangre ¿Ustedes pueden? Yo puedo Ah, genial ¿Vos? ¿Segura? Sí, ¿por qué no? ¿Dónde es? Acá, mirá El segundo consultorio Gracias Gracias, Toña Gracias Sí Por qué, niña A mí esta situación me da con comer Me pone mal Me pone peor Ay, sí ¿Llamó Cholo? Sí, varias veces Pero la situación es mal Aprovecho que vos estás acá Para pedirte un favor Yo me voy a ir hasta el hospital Porque Inés no puede soportar más La situación Y la nena está con los pelos de puntas Y yo aprovecho Si vos te quedas a la nena Que pregunta todo el tiempo Bueno, pará un segundo Pará ¿Sabés si tienen plata? Estoy preguntando Porque en estas situaciones Surgen muchos gastos extras No abras los ojos así Esto lo cobré la brazoción Y bueno Perfecto, entonces Una cosa Te voy a preguntar yo a vos ¿Por qué estás tan suelta de plata vos? Yo no estoy suelta de plata ¿Qué no? ¿Qué decís? No Aprovecho que estamos ahora Si no está tu hermano ¿De dónde sacaste vos la plata? Para prestarle a tu hermano Para que se mude Y él la plata para mi pasar Perdóname Perdóname, pagué con tarjeta en cuotas ¿Te molesta? No, no me molesta en cuotas Pero la cuota ¿De dónde sacas la plata Para pagar la cuota? Pero porque ahorro Que es una palabra Que parece que en tu cabecita No entra Ahorro toda mi vida Ahorras no ¿En qué andas? Mamá, te lo pido por favor Hay otra situación mucho más grave Ahora, ¿sabés? No me quemes la cabeza Te lo pido por Dios No hablen fuerte Perdón Ahí está, está preparando Unas galletitas No, no Yo aprovecho y me voy Para el hospital ¿Cómo voy al hospital? ¿Iba a ir yo? ¿Y qué? ¿Y si voy al hospital? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? No, no No hay ningún problema Pero iba a ir yo Digo, para que descanse Mira si te hace mal Ay, mamá No exagé No está enferma No, no Hacerte mal no te va a hacer mal Está bien, ¿no? Yo lo decía por este Bueno, pero ¿Por qué no te quedas con la nena mejor vos? Que te quedas Se llevan mejor No, me quedo yo con la nena No hay problema, de verdad Yo me llevo bien Lo único que les pido Es que vuelvan temprano Porque me tengo que ir a trabajar ¿Sí? Bonita Buenas, buenas Ay, pero qué bien que te salió, ¿eh? Mirá, ahí está Terminé de amasar Está perfecto Y ahora quiero ver a mi papá Sí, pero no va a poder ser Porque él está trabajando Mi amor, hay que respetar eso ¿Pero cuál es el problema? Mirá Vos me llevas a la oficina Me quedo con Toña Y lo espero No, porque no está en la oficina Está en un viaje largo ¿Muy lejos? Bastante lejos Demasiado lejos ¿Y se fue sin despedirse? Sí, porque Luciano es tremendo ¿Viste? Nada, de golpe le dijo Que se tenía que ir de viaje No hizo tiempo de despedirse Pero igual vos no te preocupes Porque yo me voy a comunicar con él Y te aviso ¿Dale? Dale Ahora marca bien las galletitas Así mi mamá e Inés Cuando vuelven del hospital Tienen algo rico que comer ¿Cómo que el hospital? Eh, no porque Mi mamá se sentía mal Y fueron al hospital Para ver qué le decía el médico Y eso ¿León? Una pregunta ¿Crees que yo soy tonta? No, mi amor No, no, no creo que seas tonta Eh... ¿Qué está pasando? Que... Tu papá tuvo un accidente ¿Cómo que tuvo un accidente? Pero quedate tranquila ¿Está bien? Está todo bien Está todo bien ¿Cómo? ¿Un accidente? Quedate tranquila, mi amor Nadie te quería decir nada Para que vos no te pusieras así Pero... ¿Pero está bien? Te lo prometo que está bien Te lo prometo Vos te das cuenta de todo Y yo no te quería seguir mintiendo Está bien ¿Él está bien? Él está muy bien Te lo prometo Igual no te preocupes Ya va a aparecer alguien Que pueda donar No, ¿no podés donar? No me dejaron Los comentarios de la pérdida del bebé Me dijeron que no es la pidencia Que no puedo No puedo estar débil Un potencia Hola ¿Qué tal? ¿Novedades? Novedades Bueno, Rocío está bien Este... El tema de Simón Necesitamos sangre O sea, necesita sangre ¿Cómo necesitan sangre? Sí ¿Y por qué no me avisaron? Ah, no sabía que no sabía Julián estaba con el tema Bueno, por la época sos fóbico ¿Qué es fóbico? ¿Mi hermano? Yo doy ¿Dónde queda? Bueno, Dani, llévame Elegíte uno Si ganás, te regalé una picada Bueno, no sé El paso me tomo algo Y después la seguimos Porque vino algo más importante Juli Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda, Susana? ¿Eh? ¿Qué te pasa con esa cara? No, tengo un poco de sueño Andá a descansar Que si no vas a dejar de ir a ir Sí, sí, sí No sé ¿Viste cómo estás como quemado? ¿Acá está todo bien? Sí Acá está todo bien Bueno Eh... ¿Los chicos? No sé Quiero que pase toda esta mierda Te juro que estoy Tengo la cabeza No, aflojes ahora Ah, bueno Hola No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Bien? Bien Vos no estás bien ¿Tus amigos cómo están? Ella está mejor ¿Y él? Y él está complicado Pero complicado No sé Viste que los médicos no son No son claros Está bien Ahora cuando venía para acá Le iban a hacer una transfusión de sangre Y iban a ver cómo evolucionaba Perdón No tengo ni volumen Ni volumen en la voz Tengo Una vez me dijeron que Para estar bien hay que mirar para adelante A ver si las cosas se ponen mejor Yo fui Sí, pero no te lo dije con mucha gracia No, no Yo no tengo gracia Pero No veo nada Yo tampoco Estaba subiendo ¿Querés subir conmigo? No, ¿por qué no salimos? Vamos a dar una vuelta Si estamos Vamos ¿Sabés que sí? Al aire libre Vamos Sí Sí, vamos Vamos Un ratito Después volés a casa Total, vas a seguir trabajando todo el tiempo Y después de toda esta mierda que está pasando Está Manuel ¿Viste? Manuel, el dueño del bar Ajá Que se siente bastante culpable ¿Porque él manejaba? No, no, no Está saliendo con la ex de Simón Ah Sí, te lo resumo Para hacerte Para hacer corto toda la historia Manuel, Simón y yo somos muy amigos De pendejos Ajá Siempre, siempre Somos ¿Tú tenés amigas de la infancia? No, pero puedo entenderlo Bueno, somos como hermanos Entonces Perdón Eh Está bien No te hagas problema No, no, perdóname Perdóname Sí, dale Seguí hablando No pasa nada Suelo, suelo Mandarme cagás como esta No pasa nada No, pero yo te cuento esta boludez Y vos estás teniendo otras cosas en la cabeza Te estoy escuchando Me hace bien Sí Sí, claro Sí Sí Además tengo que devolverte todo lo que vos me escuchaste a mí No, no, no No tenés que devolverme nada Bueno, tengo que agradecerte No, vos me sacaste a pasear a mí Le dijiste me iba a hacer bien Así que yo te digo gracias Silencio, ¿no? Silencio, silencio Gracias Me da vergüenza, pero está bien ¿Seguimos caminando mejor? Sí, seguimos contando Sí, 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 te sigo contando Perdón ¿Esto está bien que es así? Sí, sí, sí Quedate tranquila que está bien Permiso Ay, no Despertate Estoy acá, eh ¿Cómo está? Está bien ¿Viste que tiene otro color ahora? ¿Y vos? Bien Eh, ¿querés que los deje solos? Sí Bueno, no sé Sí Sí Bueno Estoy afuera igual Pónete bien Vos no sabes lo que yo siento por vos Ponete bien, carajo Te quiero mucho Mucho Sobe Sobe Está bien, está bien, Sobe, está bien Está bien, Sobe No sé También está bien No te muevas, no te muevas No te muevas Ay, 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 ay ¿Qué haces acá? Llamar a Tania Te estoy cuidando No, yo no quiero que me cuides vos A más de acá, a Rocío A... 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 Ok No te quiero ver Ok No te quiero ver Acá está ¿Quieren café? No, muchas gracias No Bueno Acuérdate de llamar al banco Sí, ya llamé para aclarar lo de la transferencia Ya está hecho Sí, sí, sí Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Permiso Sí, genial Muchas gracias Linda y eficiente, muy bien Es un golazo Y encima es rapita No, estaba desperdiciada en ese bar Piojoso me lo traje ¿Qué es un golazo? Un avión Tuviste buen ojo Sí La cagada es que el estúpido de mi hermano La tiene acá entre ceja y ceja Lo quiero matar A mí me parece que tu hermano no es ningún estúpido Vos no lo conocés a Maxi Lo único que le falta es enamorarse de una trola Si ella se enamora de él, puede funcionar No, con una trola es imposible que funcione, Oscar ¿Vos también pensás eso? Yo lo sé La que nace trola, muere trola Es la ley Permiso Sí, viejo ¿Qué pasó? No, una foto nada más ¿Y por qué esa cara? Porque mi madre no para de enfermar a mi mujer Mirá ¿Qué te parece que tiene de raro esa foto? Un chofer de la línea caminando con mi mujer Alguien que le dio una mano Madres, madres Lo que no entiendo es por qué la tiene que seguir ¿Vos sabés quién es este pibe? Ya te dije, Julián Un chofer de la línea ¿Ex jugador de fútbol? Sí Es el hijo de la mujer de un chofer de la línea Este pibe, Oscar Es un sorete Casi me caga el matrimonio Se metió con Bárbara Le encantan las mujeres casadas Tené cuidado con este pibe Tené mucho cuidado con este pibe Qué alegría, hijo De verdad, qué alegría En serio No te puedo tocar ¿Estás bien? Sí ¿Sí? Me duele absolutamente Y sí ¿Soy? Bien, bien Eso está bien Está con la abuela Inés Está en casa Rocío también está bien No te preocupes El médico había dicho Qué bueno que Que si despertabas Ese era un paso importantísimo Para que te recuperes Y es De verdad una gran alegría Por vos Y por Manuel también Ay Dios ¿Por qué? Por él Él donó sangre Fundamental para que te recuperes ¿Cómo está? No, mucho mejor Imagínate que me echó de la habitación Así que se lo ve fuerte Está mejor entonces Sí Comente una más No, no, quiero ir a verlo No, no, no ¿Cómo que no? Quiero ir a ver Ya me siento mejor Sacame esto Es un segundo Después lo vas a ver No, no, no No, no, no ¿Qué dijo el médico? Que te quedes acostada Dale ¿Qué haces acá? Tenés que hacer reposo Vos también Quería saber cómo estabas Bien Un poco preocupada Un poco culposa Vos estás Mejor Bien Estoy bien No sé si te alegras Pero estoy bien Ay, cómo no me va a alegrar Me preocupa Recién quería ir a verte Sí, va Te ahorré el camino Escuchame ¿Por qué no vas a la habitación? Después se ven Con vos no hablo ¿Te parece que es el momento para pelear? No, claro No es el momento para pelear Si te tengo que agradecer Que me donaste sangre No Ni siquiera el privilegio De poder estar peleado Que tengo que agradecerte En el medio No me agradezca nada No hace falta Seguí odiándome tranquilo Si es lo que querés Tranquilo Que sigo pensando Todo lo mismo Quieres que te agradezca el gesto Yo te lo agradezco de verdad Te agradezco que me hayas donado sangre Sigo pensando lo mismo Yo lo hice porque lo siento No porque quiero reparar algo Sí, si tú lo haces porque lo sentís Últimamente estás muy sentimental, Manuel Ojalá en algún momento podamos hablar O sea, bueno Hiciste con lo mismo No cambia nada Me donaste sangre Igual seguís siendo un garca para mí Un poquito menos de sangre Pero sos un garca Para mí tampoco cambia nada Vos seguís siendo mi hermano Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía Pero lo voy a vigilar de cerca Con Bárbara de repente se calmó Desapareció No me extrañaría que tiene otra mujer Entre sus ojos Espero que no sea la mía Porque si es la mía Yo no me voy a quedar en mitad de camino como vos Desaparece Desaparece y nadie más va a saber qué le pasó Te amo Una vez más Te amo Yo también Con Bárbara Yo tuve una La metí aquí Bastante Pero bueno ya Igual se equivocó La conversación se está poniendo un poco difícil ¿Vos querés que yo apague? No, no Dejá así Escuchás El tipo de persona que se está mucho exitando Me parece que es el que tiene que saberse Escuchame, te están vigilando Ay Bárbara Por favor Te lo pido No se te ocurrió otra cosa Hay una cámara en el auto Yo no soy como vos Yo siempre te salvo las papas con Bárbarita Porque vos te volteás a todas las minas de acá Y yo no digo nada Te bajás a todas No le hagas a ninguna Entonces no me jodas a mí Antes que digas algo que te repetís Hola Yo conozco a Luciano y lo conozco muy bien Y si es amigo de Luciano Estoy seguro Que hay quilombo Y adentro de ese auto Hay una cámara Y tiene que asumir la realidad Él tiene que darse cuenta O mejor dicho Ya se dio cuenta que perdió a Rocío Igual no me cierro O sea A ver Me dice que sea el chofer de la mujer Y me pone una cámara en el auto Si con Carolina no pasa absolutamente nada No entiendo Bueno No pasa nada Seguro no pasa nada Sí, seguro Soy el empleado del marido Nada más Quiero que usted nos deje tranquilos Somos un matrimonio, señora No te confundas A mi hijo lo podés manejar A mí no No te confundas De verdad Te lo digo a esta pastilla Te tomás una Si tu vida es patética Te cambia la vida Te abre El pecho al universo De verdad te lo digo No, 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 no Guardala No, no, no ¿Todo bien? Loco Perdóname Me está laburando ¿Sabés? Yo tengo cosas muy buenas Siempre Esto es re huevo ¡Soltame! ¡Soltame! ¿Qué onda de mierda? ¿Qué pasa, enfermo? Te voy a despejar Pará, pará, pará ¿Cómo vas a pegar? ¿Cómo vas a pegar? ¿Eh? Tomame la mira Yo te tomo la denuncia ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué te pasó ahí? ¿Cómo que? ¿Tenés tu humor? Tengo marcado Sí, eh... ¿Pero qué te pasó? No, nada, nada Que me di con... ¿Viste acá al lado Que hay unos árboles? Me di con una rama de esas Me... El médico me dijo ¿Qué? ¿Qué te querés comer a Leo? ¿Por eso le preguntás tanto? Te estoy cuidando, imbécil Dale, hoy a la noche Después nos... Nos pasamos la dirección Un beso O se ahorcó en la celda ¿Qué? ¿Quién es Ezequiel? El exnovio de Mara No, no, no El exnovio no, el asesino de Mara Que no aguantó ni la cárcel Ni la culpa Yo, Oscar, eh... Lo vi en la comisaría En una... Sí, eh... Ayer, a la noche Yo sé que es difícil, Chucky Pero ojalá que en algún momento Las cosas puedan ser como antes Nunca más van a ser como antes, Manuel Sabés quién es el responsable de eso, ¿no? Fuiste vos Mejor ¿Te parece que estuvo mejor? Está bien, no pasa nada Bueno, yo... Veo y después te digo ¿Sí? Vos tenés que hacer lo que me prometiste ¿Está bien? ¿Sí? Sí ¿Vas a hacer un abrazo? Sí Te amo Te espero en la cocina Simón No sé, gracias ¿Te querés quedar? ¿Quieres tomar algo? Eh... ¿Sabés qué? Ayer no fue un día lindo Ni para mí ni para Zoe Supongo que para vos tampoco No Bueno, eh... Estuvo preguntando a ver quién se va a morir primero de los dos Hablá con ella A lo mejor está bueno que diga lo que piensa A lo mejor está bueno que te diga lo que piensa Si hace un tiempo viene con eso Ah Voy a hablar Y me gustaría pasar más días con ella Quedernos más veces conmigo en la semana Está bien Bueno, después lo arreglamos Después la paso a buscar para ir a comer Simón, para No sé, vamos a poder hablar más tranquilos ¿Sobre Zoe? No 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 ¿Qué sé yo? Decí que es excitante Yo nunca tuve una experiencia como esta Me parece que la aventura me la merezco, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho que estemos juntas en mi casamiento Bueno Uy Esther, pero perdoname, soy mala, soy egoísta. No digas tonterías, por favor. La última vez, mirá, hace 15 años que no nos separamos. ¿Qué verdad? ¿Te acordás? Nos separamos cuando vos te fuiste de viaje al... ¿A dónde fue? ¿Cómo se llama? Al... ¡Al Uritorco! ¡Ese! Te fuiste con el hippie, ¿te acordás? No le digas hippie que era un divino peludo encantador que tocaba la batería, ¿te acordás? Era re hippie, veía ovnis en todos lados, mi amor. Decía que yo tenía dos platos en el pecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se te cayó todo! ¡Uy, perdón! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, amor! ¡Dame acá! ¿Qué es esto? ¡Uy Dios! ¡Dame eso, por favor! ¡Dámelo! ¿Inés? ¿Vos te volviste a hacer una mamografía? Sí, me volví a hacer una mamografía. ¿Por qué? Bueno, porque hay que hacerse mamografías, prevención, siempre hay que hacerse mamografía. ¿Qué tenés? Decime qué tenés. Eh... Nada. Eh... Jurámelo que no se lo vas a decir a nadie. A nadie. Mírame. Mírame a los ojos. Yo lo juré. No se lo voy a decir a nadie. Ok, decime lo que tenés. ¿Vos te acordás que yo tenía un bultito en el pecho? ¿Te acordás que me dijeron que no era nada? Bueno, ahora en esta mamografía parece que sale... Este... Nada. ¿Vos estás loca? ¿Vos querés que yo no se lo diga a nadie? No, a nadie. A nadie, por favor. Faltan los estudios. Yo y Julián no tienen que saber. No, hasta que no tengamos todos los estudios. No, te lo pido, por favor. Puede pasar como la otra vez, viste, que no sea nada. Bueno, escúchame vos a mí. ¿Qué? Si pasa algo, a la primera persona que le vas a avisar es a mí. Sí, pero no va a pasar nada. Pero júramelo. Júramelo, te lo exijo. Te lo juro. ¿Va a estar todo bien? ¡Claro que sí! Estaba pensando... Me encantaría plantar unos tulipanes. Le prometí a Mara que le iba a llevar a Holanda a verlos. ¿Te gustaría que plantegas? Ajá. Pero antes de hablar algo con mamá, viste que ella siente que todos los temas del jardín son un poco suyos. Hablé con Javier a el falasco y me confirmó la cena, pero... Yo preferiría no ir ahora. No me siento con ganas de ir a cenar a ningún lado el sábado. Mi amor, por supuesto, como quieras. Me parece que no es momento. Estoy de acuerdo. Gracias. Aparte, lo de este chico es tan raro. Es... Una locura tan grande. Este chico es Ezequiel. Que a mí me... A mí en realidad me parece que es lo que vos decís. Estaba loco. Estaba loco y no soportó su culpa. No hay otra explicación. ¿Vos fuiste a la comisaría anoche? No. ¿Para qué iba a ir a la comisaría? Ah, te pregunto. No me des bolichas por preguntar. Te amo. ¿No? Yo también. Gusto. Vení, vení, vení acá. No seas cabrón. Vení acá. Vení acá. Vamos a hablar. Yo soy cabrón. Vamos a hablar. Vos no me decís las cosas como son. Y yo soy cabrón. ¿Qué querés que te diga si no te puedo entrar? Mirá, mirá, mirá cómo te pones. Mirá cómo te pones. No, se preocupa a mí, no se preocupa a mí. Pero de verdad quedarte con un abrazo, con una opinión. Me das un bolón en el culo. No compare las cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es los consejos pelotudos que te gusta dar a vos. Que venís y hablás cosas que te quedaron en el tiempo. Y otra cosa es que no me digas que Manuel está saliendo con Rocío. No mezcles, ¿eh? No tenía que hacer, Simón. Hablé con Manuel. Hablé con Manuel. Me calenté. Lo putié. Le pedí que hablara con vos. ¿Qué otra cosa quería que hiciera? Mientras tanto, ¿qué? Mientras él decidía si me lo decía o no. ¿Qué pasó? ¿Lo cubriste? ¿Le cubrías la mentira? Entonces, ¿qué sos? ¿Cómplice? ¿Qué serías? No, no es así. No es así. No es así. Dejame hablar para que puedas entender. No es así, hijo. En serio. Dejame hablar. Vos tendrías que haber hablado conmigo. Me tendrías que haber dicho las cosas como son. Pero te escapás. Yo me escapo. ¿Te escapás? Yo me escapo. Sí, me escapé. Hace mucho tiempo vine y te pedí perdón. El que se está escapando sos vos ahora. ¿Sabes lo que te gusta? Estar en esta postura posilánime de víctima por la vida, llorando por los rincones. ¿Eso te gusta a vos? ¿Qué sería? No soy la víctima. ¿Qué sería? A ver, sos psicólogo. ¿En dónde me ubicás? O sea, mi ex está saliendo con mi mejor amigo. ¿Yo qué sería? A ver. Es la vida, hijo. De verdad, cosas que pasan. No, no son cosas que pasan. No pasan normalmente. Son cosas que vos hacés. Que es completamente diferente. Interrumpo, Che. Perdón, perdón. ¿Qué tal, Cholo? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué pasa? ¿No hay trabajo? No, yo que estaba molestando. Igual ya se va. Todo bien. Después de las seis de la tarde podés hablar lo que quieras, ¿sabés? Buscá algo para hacer, ¿vale? Perdón, perdón. Chao. Tomáte la... Salí de ese lugar, loco, de verdad. Pensá, pensálo. Dale. No sé, tuviste así como algún pensamiento raro de noche o algo así. No. ¿Y qué hiciste con papá? Jugamos. Zoe, yo sé que vos estás enojada conmigo. Ajá. Y... Nada, solo quiero que sepas que cuando vos tengas alguna duda o quieras hablar conmigo, yo siempre voy a estar. Para mí, Zoe, lo más importante que yo tengo... Zoe. Tengo hambre. Te voy a traer la merienda. ¿Sí? Ajá. Hola. Hola. ¿Vas tranquila? ¿Sí? Bueno, no sé, en realidad. Só está enojada. Está muy enojada lo que hace. No me habla. Bueno. ¿Le podés dar tiempo? Va a estar todo bien. Confía en mí y vas a ver, todo va a mejorar, ¿sí? Ajá. No sé si va a mejorar. Me parece que todo está cada vez peor y va a seguir siendo así. Yo te aseguro que todo va a ser distinto. Confía en mí. ¿Y si no podemos? La vamos a poder. La vamos a pelear. La estamos peleando. ¿Sí? Bueno, me voy a llevar esto porque... Nada. Se va a enojar más. Bueno, pero llévate esto, dale. Es hermosa. Gracias. ¿Soy? ¿Una ella? No sé, no la vi. Estaba sentada acá, pero... Estaba... Sí, estaba acá recién. ¿Estaba acá? ¿Cómo que...? Capaz, para el baño. Haceme un favor. ¿No te fijás vos en el baño? Sí, obvio. Sí, sí, sí. A ver. Voy a la calle. Sí, sí. ¡Soy! 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 ¿Soy, mami, estás acá? ¡Soy! 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 Ayúdame a buscar a Soe. No sé dónde está. Se fue. Estaba en el bar y desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que estaba en el bar y desapareció? ¡No está soe? ¿No está en el bar, seguro? No está, no está. ¡Cara! Señora, suí que no debes estar lejos. ¡Dale! Puta madre. Nada. ¿Todo bien? ¿Estaba o no estaba? No, no, no había nada. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué soy? Se fue. No sé, estaba ahí sentada y no estaba más. ¿Cómo desapareció, Rocio? Está en la calle. Escuchame, no sé qué decir. Pará, 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 Manuel, pará, pará. Si aparece, llámame. Bueno, ustedes también llámame. Dale, no sé, no sé. ¿Puedes ir más despacio, por favor, se me va porque no puedo ver nada? Ya, pará un poco, la puta madre. ¿Para qué te la dejo a vos? No me putés a mí, no me putés a mí y busca a tu hija, dale. Ni en esto puedo confiar en vos ahora. Ya, ya ni en esto se puede confiar en vos. ¿Puedes buscar? Sí, estoy buscando. ¡Zoe! ¿Dónde mierda estás? No sé, ¿dónde carajos se metió? ¡Zoe! Pero tan lejos, puedo haber ido. ¿Puedes ir más despacio, por favor? Me pone nerviosa. Pará un poco, pará un poco. No sé para qué te la dejo, la luna no quiere estar con vos. Un segundo, Simón, le estaba preparando la vivienda. Me distraje, nada más. Me distrajiste, te distrajiste. La puta madre que me parió, no sé ni a dónde estoy yendo. ¿Qué estabas haciendo? Estaba muy ocupada con Manuel en la cocina, ¿no? ¿Tro, ahorita? Hola, amor. Hola. ¿Qué haces? Eh, la nena está acá. ¿Sobre está acá? Sí, pero vino sola, ¿entendés? ¿Cómo que vino sola? ¿Cómo que vino sola? Llegó solita. Pero no puede venir sola. Por favor, escúchame. Tranquilo, está muy angustiada, está muy estresada esta criatura. ¿Pero qué pasó? ¿Sabés qué pasó? No, no, sí. Mirá quién vino. Ahora entiendo, mirá, mirá. Mirá cómo está tiente la abuela y dice... Hola, chiquitita. Hola, abuela. Hola, mi amor. ¿Vos sabés que estuvimos tratando a las dos de hablar con los papás? Pero no tengo señal en este teléfono. No sé qué... ¿No me prestás el tuyo? A ver si... Sí, te voy a ver. Ahí vengo, ¿eh? A ver, seguro que... Hola, mi amor. ¿Cómo que viniste sola? En patineta. En monopatín. Te peleaste con mamá. ¿Qué pasó? Pero no podés venir sola. Preocupás a mamá y a papá, loca. ¿Qué pasó? No importa. ¿Cómo que no importa? ¿Te enojaste con ella? ¿Por qué? Te reto. ¿Qué pasó? Cholo, una llamada urgente para vos del trabajo. A ver. Sí, Julián. Ya viene, ya viene la abuela, mi amor. ¿Ya ves? Ahí te traigo un poquito más de té con leche. Ahí va. ¿Qué pasa? Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Podrás creer que dio a la madre besarse con Manuel? No tiene vergüenza. No. Hola, ¿quién es? Sí, Julián, sí. ¿Me querés decir dónde carajo están los padres de Zoe? Sí, está acá, está acá. ¿Qué?